Y a todas las pinches viejas que se la pasan quejándose, es que estoy gorda, es que me siento sola, es que ya no sé qué chingados hacer, déjense de chingaderas culeras, véanse en el pinche espejo y si no ven a nadie reflejado en el pinche espejo, entonces sí, considérense que están realmente solas. Mientras, cállense el pinche hocico, que nada más están buciferando chingadera y media y pensando, para que dejen de pensar en tanta chingadera, agarren la pinche escoba y el pinche trapeador y pónganse a hacer el quehacer y van a ver que se les olvida todo, pónganse a jalar, pónganse a trabajar, métanse a un pinche gimnasio, vayan al pinche zumba, al crossfit, a lo que les dé su pinche gana, pero ocupen su pinche tiempo libre, porque si no ocupan el pinche tiempo libre, siempre nada más van a estar pensando en chingaderas y en mamadas que las van a conducir a estar deprimidas en la pinche esquina y llorando. Pongan mucha pinche atención a su vida, valórense, quiéranse, hagan una pinche dieta, preocúpense por ustedes, la única manera en que ustedes van a aprender a amarse y a quererse es cuando la persona que está reflejada en el espejo realmente les gusta y realmente la quieran. Si están gordas, pónganse a hacer el pinche ejercicio, culera, pónganse a hacer el pinche ejercicio, échele pinches ganas, échele chingos de ganas para verse bien y para estar bien, para que se gusten, para que se enamoren de ustedes. ¿Cómo chingados quieren que alguien las quiera o que alguien las tome en cuenta si ni ustedes lo hacen por ustedes mismas? Si siguen pensando en tanta chingadera de esa manera, jamás van a lograr avanzar, dejen de estar pensando en chingadera y media, atiendan su vida. Recuerden, vida solo una, aprendan a disfrutarla, de qué manera, queriéndose, llamándose y valorándose. Pongan chingos de atención en eso, motívense culera, motívense porque si ustedes no lo hacen, nadie lo va a hacer, absolutamente nadie lo va a hacer. Si sus amigas se las pasan humillándolas, diciéndoles chingadera y media de que estás gorda y es que esto, a la chingada, mándelas a la chingada porque no les está ayudando nada. Y puro pedo de que es que entre más nos insulten y nos digan o sirve de motivación y madres, porque hay mujeres que son de mente débil, son de mente débil. Entonces, entre más les estés jodiendo y jodiendo, se la creen las pendejas y se echan a llorar. Entonces, agarren el pinche toro por los cuernos, pónganse las pinches pilas, dejen de tomar pastillas y esas mamadas porque esas no sirven, nada más van a caer en el pinche hospital. Que el pinche rebotex, que las pinches pastillas para bajar de peso y la chingada, nada, 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 nada. Vayan al pinche gimnasio, pónganse a comer pura pinche verduras cocidas, que el pinche pollo sin piel, que el filete de pescado, dejen la pinche harina, las pinches gorditas, las hamburguesas, el refresco, ni la y tomen culeras. Tomen pura pinche agua y verán si bajan o no de peso, pero pónganse ya las pinches pilas, no se sientan solas que no están solas, se tienen ustedes culeras. Así que déjese de chingaderas, ¿ok? Las quiero chingos, de parte Nana Kalistar. Besos.